A continuación en esta edición de Noticiero Metro, te informamos sobre la nueva política en el ejército estadounidense. Pero antes, entérate sobre la nueva pizzería en el campus de Auraria. Esto y mucho más en solo minutos. Bienvenidos a esta edición de Noticiero Metro. Les saluda Cintia Maldonado. La Universidad Metropolitana de Denver está haciendo iniciativas que ayudarán a todos los estudiantes a obtener más dinero para su educación. Karen Vega nos tiene los detalles. La colegiatura universitaria es cada día más cara, cual hace una meta inalcanzable para muchos estudiantes. Pero hay buenas noticias. Más recursos podrían estar a tu alcance. El estatus de institución que sirve a los hispanos le da a una universidad la oportunidad de aplicar para becas federales. Becas que no solo ayudarían a estudiantes hispanos, sino a toda la universidad de Metro. Si fuera una buena idea que nos dieran más dinero porque fuera bien para todos los estudiantes. No nomás nos va a beneficiar a nosotros los hispanos y también a las demás comunidades americanas, afroamericanos, a todos nos va a beneficiar. La copresidente del comité, Judy Díaz Bonacuesti, nos cuenta que para obtener la designación de institución que sirve a los hispanos, al menos el 25% de los estudiantes deben de ser de origen hispano. Actualmente, MSU Denver cuenta con un 19.2%. El doctor Luis Torres piensa que estamos haciendo un progreso rápido en obtener dicho estatus. Vamos un poco más adelantados de lo que pensábamos estar y podremos recibir el estatus de HSI mínimo para el 2018. ¿Qué significaría esto para estudiantes? Sí nos ayudaría mucho, especialmente para los hispanos que necesitan tanta ayuda para llegar a este nivel de educación. Porque de experiencia, mis padres no me podrían ayudar solo ellos. Por eso tuve que buscar becas y buscar ayuda para poder llegar hasta este nivel. Comparada a otras universidades, MSU Denver tiene el valor más alto en Colorado, a pesar de que recibe menos fondos que otras instituciones. Obtener el estatus de institución que sirve a los hispanos le daría a MSU Denver los recursos que necesita. Para el Noticiero Metro, informó Karen Vega. Gracias Karen. Para más información sobre este tema, visita la página de internet en pantalla. Como recordatorio, la fecha límite para que los estudiantes puedan presentar su formulario de comprobación de seguro médico fue el 4 de septiembre. Sin embargo, los estudiantes que obtienen seguro independiente necesitan presentar su forma de renuncia de aseguranza escolar para el 30 de septiembre. MSU Denver es una de nueve escuelas en Colorado que está en lista para recibir una parte de 25 millones de dólares. Esta subvención federal es para ayudar a desarrollar más trabajadores calificados en la industria manufacturera. A Metro le corresponde 2 millones de dólares. Los funcionarios dicen que el dinero se usará para asegurarse que los estudiantes transferidos se acomoden apropiadamente a las carreras de ingeniería que Metro ofrece. El Noticiero Metro encontró una pizzería donde las opciones son más que infinitas. La gran apertura de Infinite Pie fue en noviembre del 2010, pero este agosto, I Pie llegó al campus de Auraria. Somos una inspiración para la boca deseosa de un platillo suculento. Servimos pizzas de 8 pulgadas que son personalizadas a tu gusto. Ofrecemos 5 tipos de masas, 8 estilos de salsas y más de 30 ingredientes. Con tantas opciones de donde escoger, yo le pregunté a Jolly Molly cuál es su especialidad. Para mí es el platillo de Jolly Molly, pero nuestro menú está lleno de especialidades. Lo más nuevo es la pizza Michael, que contiene salsa de frijoles, queso, chorizo y sin mozzarella. También tenemos la pizza original. En reciente traslado al Tivoli, Infinite's Pie ya está demostrando su aceptación al campus de Auraria. Yo ordené el Cinnapie y el Cinnapie está buenísimo. Yo agarré el Trainwreck y está deliciosa. Mi pizza favorita es la hawaiana, con piña, salchicha y con chile campana. Todo está muy fresco. Si estás buscando un lugar nuevo donde comer aquí en el campus, no duden en visitar I Pie, el lugar perfecto. La pizza no solo tiene salsa de tomate, sino miles de posibilidades para hacer la pizza a tu gusto. Para el Noticiero Metro, les informó Cintia Maldonado. Para más información sobre el menú y cómo hacer tu orden por teléfono o internet, llama al 720-887-4588 o visita www.infinancepie.com. El Patronato de Metro dio aprobación para el comienzo del nuevo edificio aereoespacial. El nuevo edificio costará 60 millones de dólares y estará localizado en la séptima avenida y Auraria Parkway. El costo del nuevo edificio vendrá de los inversionistas estatales, privados y las cuotas de los estudiantes. Ahora, Karen Vega nos presentará el clima. A ver, Karen, ¿qué se encuentra este fin de semana? Pues mira, Cintia, como muchos de nosotros sentimos esta mañana, las temperaturas ya empezaron a bajar. Como podemos apreciar en el mapa nacional, un frente frío estará presente en el centro del país con una corriente de aire que se oscilará hacia el este del país, dejando una presión alta hacia Canadá y dejando precipitaciones en partes como los grandes lagos y Missouri. Ahora, pasando al domingo, podemos apreciar que el frente frío se mueve hacia la costa este, pero nos deja una baja presión en el oeste de nuestro estado que nos podría dejar precipitaciones de lluvia o incluso nieve para las partes montañosas. Ahora vemos las temperaturas del sábado. Podemos apreciar que en Denver estaremos disfrutando de cielos parcialmente soleados con una máxima de 65 y mínima de 44. Sin embargo, en Seattle el clima será lluvioso como de costumbre con una mínima de 56. Ahora vemos las temperaturas del domingo. Las temperaturas suben en Denver con una máxima de 77 y en Los Ángeles habrá cielos totalmente soleados. Ahora veremos las condiciones del tiempo para los próximos días. Empezando mañana y continuando hasta el lunes, tendremos cielos parcialmente nublados con temperaturas entre los 60 y 80. Disfrutaremos un poco más de cielos soleados el martes, miércoles y jueves con altas en los 70. Una baja presión ocasiona que la temperatura baje a los 40 con probabilidades de lluvia el viernes. Y esto es todo para el segmento del clima. Les informó Karen Vega y no se muevan que regresamos después de estos mensajes. Gracias por ver el video. Bajo una nueva propuesta no se permitirá a los nuevos miembros del Ejército que tengan tatuajes visibles por debajo del codo, la rodilla o por encima de la línea del cuello. La posible nueva regla fue anunciada a los soldados en Afganistán el sábado por el Sargento Mayor del Ejército, Raymond Chandler. Los funcionarios de la sede del Ejército en el Pentágono confirmaron el martes que el cambio aún no es oficial, pero que el secretario de Ejército, John McKay, está apoyando esta nueva política. Soldados actuales de dichos tatuajes no serán afectados al menos que los tatuajes sean ofensivos, sexistas o extremistas. FLAZE es la nueva luz para bicicleta que alerta a los automóviles y peatones de que llegas. Es una luz de alerta desmontable que proyecta una imagen de láser a 5 metros por delante de tu bicicleta para avisar a los conductores y peatones de que te aproximas y que estén alertas. El objetivo es ayudar a prevenir que los vehículos se crucen en el camino de un ciclista. Inventada por Emily Brooke, una estudiante de física que es diseñadora de productos en la Universidad de Brighton en el Reino Unido. Este invento de la estudiante fue hecho a causa de los accidentes mortales de ciclistas. Su motivo principal para crear el Blaze fue para aumentar la seguridad de los ciclistas. Los daños provocados por las inundaciones en las vías ferrocarriles han forzado que la empresa Amtrak haga desvíos mientras se realizan reparaciones que la ruta desde Denver hacia California que pasa por Utah ha sido cambiada a partir de hoy por lo menos hasta mediados de octubre debido a los daños. Amtrak ofrecerá servicio de Omnibus gratis a los pasajeros en estaciones a las que los trenes no pueden acceder. Los miembros del Congreso continúan luchando contra el presupuesto. El gobierno se está acercando cada día más al final de sus fondos. Y el primero de octubre el gobierno no solo anticipa quedarse sin dinero, pero también la nación tendrá que ajustar al tener más deuda. Por el momento los republicanos en el Congreso no van a votar por una ley de gastos, al menos que se descarte la ayuda Obamacare. Pero en el Senado, lo cual es controlado por los demócratas, la situación es todo lo contrario. Personas con discapacidades ya no podrán cortar fila en los parques de atracción de Disney. Disney está haciendo este cambio a su política debido a los reclamos de otros visitantes de dichas personas que abusan de este privilegio en los parques de Estados Unidos. Bajo esta nueva política que entrará en vigor el 9 de octubre, las personas recibirán una tarjeta que les otorgará un acceso más rápido, pero no inmediato a los juegos. Sabes Karen, se me hace muy buena idea que Disney esté implementando esta nueva política. Efectivamente, mucha gente se aprovecha de estos privilegios, así es que al poner estas reglas, pues todo mundo tiene la igualdad y nadie se molesta y habrá más paz. Definitivamente, y así es como finalizamos esta edición del noticiero Metro. De parte de Karen Vega y de todo el equipo de producción les informó Cintia Maldonado. Y recuerden de visitarnos en el metreport.org o en nuestro canal de YouTube. Que tengan muy buen fin de semana y hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!